Bien, ¿qué tal? Azpilicueta, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, termina contrato 2022, es decir, que terminaría libre a un equipo en verano de 2022, en julio. Es un jugador de 32 años que en verano, bueno, en verano sí, en agosto cumple 33, lateral derecho. Y bueno, Madrid, pues parece ser que, o mejor dicho, los agentes de Azpilicueta sí que han ofrecido al Madrid este fichaje. Me imagino que se le habrán ofrecido al Madrid y a otros muchos equipos, porque bueno, puede ser que se está pensando en renovar Azpilicueta o no. Y por eso ofrecen este fichaje a varios equipos a ver si ellos pueden hacer un poco las pretensiones que quiere Azpilicueta en su cambio de equipo. A lo mejor un sueldo mejor o un cambio de aires para no estar en el Chelsea, aunque bueno, es capitán del Chelsea. Entonces no sé cómo va a acabar lo de Azpilicueta, si va a acabar renovando o se va a ir, o lo vende en enero el Chelsea, cosa que dudo. Pero bueno, en cualquier caso, si quiere irse del Chelsea, creo que Madrid puede ser una buena opción. Bueno, seamos que el Madrid está buscando lateral derecho, porque Odiozola no lo tiene mucho en cuenta. Intentarían venderlo, si no queda otra, pues volvería de la cesión y se lo quedarían. Pero bueno, Azpilicueta que cumple 33 en agosto para hacer dos temporadas de suplente en el Madrid puede estar bien. Aunque a lo mejor, claro, no quiere ser suplente en el Real Madrid. Esa es otra cosa, ¿no? Claro, Azpilicueta tendrá que ver qué equipos y qué posibilidades tiene para él sus pretensiones que quiera tener. El Madrid puede ser una buena opción, repito, puede ser una buena opción. Pero veremos a ver qué decide hacer el Real Madrid, si aprovechar este jugador libre, o qué hace Pelicueta si quiere venir al Real Madrid. No lo sabemos. Pero bueno, es una opción a considerar, porque puede ser buena. ¿Vosotros qué pensáis sobre esta posible opción de fichaje?